La consulta avanza y avanza bien. Las cifras se actualizan permanentemente, segundo a segundo. Permítanme comentar un par de actualizaciones respecto de lo que hace unos minutos el secretario ha informado al Consejo. Hay ya reporte de las 57.077 casillas que prevíamos de instalar. Hay ya reporte de su instalación y de su funcionamiento de 54.147, es decir, el 94.87. Estamos hablando del corte de las 11.15 horas. Seguramente en estos momentos las cifras se siguen actualizando. Y tenemos también el reporte de siete mesas de recepción de la opinión ciudadana que no se está reportada, ya como no instaladas, a las cinco que se mencionaron, hay que sumar dos más que impunitan en Chiapas por decisiones de las comunidades. Desde la noche del día ayer se había señalado que no se participaría en esa comunidad y que no permitirían instalación de las casillas. Estas casillas no se han instalado. Todavía el sistema de información de la consulta popular sigue arrojando cifras. Ya no mencionado el secretario ejecutivo, tomando en cuenta que hay estados que por su uso horario están todavía en una etapa, digamos así, de pendiente de reporte. Pero la jornada es exitosa. Se han atendido algunos incidentes realmente menores, marginales, propios de un ejercicio y de una movilización ciudadana como la de la que hoy estamos, en la que hoy está teniendo lugar. El mecanismo de verificación de información cierta, es decir, CERTEZA 2021, que ustedes conocen porque operó durante todo el proceso electoral que culminó en la jornada electoral del 6 de junio pasado, sigue funcionando y a lo largo de esta mañana se han venido presentando una serie de desmentidos respecto a mucha información falsa en distintas redes sociales y a cargo de algunos factores ha venido difundiéndose en el transcurso de la mañana. Les pedimos que estén atentos a este mecanismo, saben que es un mecanismo no solamente de información, sino también de verificación de la misma que está a servicio de todas y todos ustedes y por supuesto de la ciudad. Muchas gracias consejero presidente, no sé si el secretario quiere comentar algo o nos quedamos con las preguntas. Adelante. Janet López de Milenio, por favor, Janet. Buenos días, consejero secretario. Primero preguntarle sobre estas siete casillas en específico, siete menores que no se han instalado. Si no las únicas que se tienen, el reporte dice que desde ayer ya se sabía que no se iban a instalarse. ¿Hay algún otro foco donde por decisión de la ciudadanía no se va a instalar? ¿O por cuestiones de inseguridad o de violencia? Segundo preguntarle, pues, ¿cómo toman estos señalamientos, estas acusaciones que comienzan desde el minuto uno del inicio de la jornada por parte de Morena en contra de la autoridad electoral? ¿Y qué van a hacer? Pues en estas prácticamente diez horas, no va a haber información oficial por parte del consejo hasta que la nube en sesión. ¿Cómo van a ir informando para estos señalamientos que evidentemente se van a dar en el transcurso del día? Gracias. Yo me voy una por una, si no, para no fallar con ninguna pregunta. No me traje mi papel para anotar. A ver, lo primero, son el reporte, esos reportes se van a ir consolidando a lo largo del día, pero difícilmente a esta hora tendremos reportes de casillas que no se hayan instalado ya. ¿Por qué? Porque prácticamente en todo el país a estas alturas sabemos cuáles pudieron y cuáles no pudieron instalarse. Será distinto, y esto lo iremos reportando a lo largo de la jornada, casillas que hayan eventualmente suspendido temporalmente y esperamos no de manera definitiva su funcionamiento. Estas siete casillas son todas casillas que dejaron de instalarse por decisiones comunitarias, ninguna por una cuestión de violencia. Así que, digamos, es muy probable que la cifra se mueva, pero en este rubro en específico lo más seguro es que difícilmente crecerá más de tanto. Es decir, esto ya habla de la jornada de sexismo. ¿Por qué? Porque a estas horas, a las 11 de la mañana, a la hora del centro, pues ya tenemos prácticamente claridad de qué casillas pudieron comenzar su funcionamiento y cuáles no. Estas siete no pudieron hacer. Segundo, bueno, creo que es muy importante ir comunicando a lo largo del día y desmentiendo lo que son verdades alternativas, falsas noticias y mentiras francas y abiertas como las que hemos escuchado esta mañana en la sesión del Consejo General. Por eso, digamos así, la postura de la autoridad electoral y de la presidencia es que las mentiras, a otro lado, honremos la mesa de la democracia, honremos este salón, honremos esa herradura que ha sido el testigo de la transición a la democracia en nuestro país y de la primera consulta final realizada en términos del mandato constitucional como producto de esa transición. El INE lo ha venido haciendo, lo pueden constatar ustedes si siguieron la sesión del Consejo General, hay una postura unánime de los once consejeros electorales en señalar que el INE hizo todo lo que podía hacer y en refutar estas falsas acusaciones, estas mentiras francas y abiertas que han venido por un poco planteándose como un intento de desinformar a la ciudad. Y seamos, desde aquí un llamado, seamos en el momento todos los ciudadanos involucrados en este proceso y las fuerzas políticas, que si bien no están involucradas en este proceso porque es un proceso de las y los ciudadanos, no de los partidos políticos, pero llamamos a todos a estar a la altura de la demanda de la ciudadanía que está demostrando una vez más su compromiso con la democracia. Y la mejor manera de hacerlo es un mintiendo. Así que desde aquí un llamado que el Instituto Nacional Estabal en el Consejo que todos los consejeros y consejeros hicimos, a que no se mienten. Se ha mentido respecto al INE, a que el INE decidió la fecha de la consulta, lo cual es falso, eso lo decidió el órgano de reforma de la Constitución Federal, como se señaló esta mañana en diciembre de 2019. Fue el órgano reformador de la Constitución y nadie más quien decidió desfasar la conformada de la consulta popular respecto de la jornada electoral federal. Es falso que el INE haya comenzado la difusión hasta el 15 de julio por decisión propia. Eso lo decidieron las mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en noviembre pasado para salvar la propaganda gubernamental, la posibilidad de publicitarse a la propaganda gubernamental. Esto no lo digo yo, lo dijeron las bancadas mayoritarias en la tribuna, en la Cámara de Diputados y está consignado en los boletines de prensa respectivos. Es falso que el Instituto Nacional Electoral no haya hecho todo lo que está a su alcance para la difusión de la consulta, incluso ni lo agradecemos. Los espacios, por ejemplo, que generosamente la Ciudad de México puso a disposición del INE, todos, sin ganar el orden de que todos han sido utilizados. Y finalmente, es falso que el INE no quiera la consulta. Quien no quiera la consulta y quien esté mintiendo es realmente quien está saboteando, tratando de sabotear la consulta y tratando de generar una narrativa en contra de una institución que sabe trabajar y que tiene el precio de la ciudadanía como ese. Finalmente, a lo largo de la jornada electoral estaremos emitiendo una serie de comunicados de prensa con la actualización de la información. Ustedes tienen acceso, en todo caso, a través de la sala de prensa que hemos instalado, a la actualización permanente del sistema de información de la jornada de consulta popular. Insisto, se harán comunicados y si hay alguna razón por la cual el Consejo General le quise sesionar antes de las ocho y media de la noche, hasta la cual de que esté el receso de la sesión, lo haremos y, por supuesto, ustedes tendrán la comunicación permanente. Aclaración muy rápida, consejero. Precisamente el diputado Sergio Gutiérrez Luna subió un video en el que aparecen usted y el consejero Ciro Murayama. Seamos leales con la ciudadanía. Quien miente tiene poco compromiso democrático. Mentiras a otro lado. Gracias. Luis Méndez de Callao, dice por favor. Buenos días, consejero presidente. Primero me gustaría preguntarles qué opinión le merece llevar a no votar, que están haciendo algunos actores en pleno ejercicio democrático, para ver si las siete no instaladas todas son en chatas, si nos pueden detallar esta información o si nos pueden explicar en qué estados, por favor. Y hay una información que circula en redes de que, le comento tal cual, si las personas hicieron su trámite para ser inscritos en el padrón electoral y tienen la constancia, no se les puede negar el derecho a votar aunque no aparezcan en el padrón. Es cierto esto, es también parte de una fake news que se está dando y aunque el equipo de comunicación ya aclaró que la casilla donde tendría que haber votado el presidente de la República no fue instalada, parece que ya se actualizó la información, pero si tiene algún dato diferente o que contribuya a desmedir esa votación. Muchas gracias, Eriki. Primero, Luis, perdóname, Luis, Luis, es que como me cancelaron la entrevista que habíamos pactado, me estoy desquitando, no es cierto, gracias Luis, al contrario. Bueno, a ver, lo primero, ojalá y los llamados a no votar, a no participar, pues ojalá y, digamoslo así, no surtan el efecto frente a la concupatoria a votar. Este es un ejercicio democrático, por supuesto, estamos en un sistema democrático y es valido que la ciudadanía se exprese. Ojalá y la ciudadanía pueda masivamente, está listo todo para recibirlas y recibirlas como ciudadanos para que se manifiesten en un ejercicio de esta trascendencia. Pero en todo caso, bueno, en un sistema democrático, hay quien públicamente ha manifestado su oposición, no solamente a la realización de este tipo de ejercicio, sino concretamente al tipo de pregunta que la Suprema Corte justicia nos ordenó consultar. Pero bueno, ojalá y más bien frente a los llamados a no votar, que les decimos que no tiene que participar. Y todo está listo para recibir su opinión. Segundo, las siete casillas corresponden a casillas que no pudieron instalarse en Chiapas, en Veracruz y en Baja California. Uno en Baja California, dos en Chiapas y dos en Quileto y otro en Veracruz. En fin, ahora detallamos la información de manera mucho más precisa, pero se trata de estas seis entidades en donde se ubican estas siete mesas que no son casillas. El tercero, a ver, la norma es muy clara y los lineamientos del Instituto Nacional de Educación son claros. Quien no tenga la credencial para votar por fotografía, quien no haya recogido su credencial, no puede participar en este ejercicio. El INE maximizó esta posibilidad. Como ustedes saben, se han manejado, se manejaron, se movieron incluso las fechas para tratar de incorporar a mayor número de ciudadanos a ciudadanos. No solamente los que pudieron votar el 6 de junio pasado, incluyendo las credenciales que caducaron en 2019 y 2020, que son válidas para poder ejercer el derecho a la consulta el día de hoy, sino también incluso ampliamos el plazo para que las y los ciudadanos, los jóvenes que se cumplían 18 años y que hicieron su trámite para inscribirse al listado nominal, y al listado nominal correspondiente, después de la jornada del 6 de junio, pudieran, hasta el viernes, pudieran recogido, hasta el viernes pasado, al día de su credencial para votar. Es decir, quien tiene su credencial para votar puede votar. La constancia no es suficiente para votar, a menos que haya una sentencia de las salas del tribunal electoral que nos ordenen las salas de permitir el voto. Pero esas son las condiciones. Esto está claro, ha ocurrido, así ocurre en una jornada electoral, en las elecciones federales, así está ocurriendo en esta consulta popular. Finalmente, por bloquearse a la casilla en donde vota, en donde votará, espero que el presidente de la república, ahí está su boleta, esperando su participación. En esta consulta que él solicitó, es decir, la que está en la escuela primaria Concepción Marriaga, como se informó continuamente, la casilla está funcionando, hubo algunas personas que pretendieron hacer algunos actos de protesta y pretendieron votar en esa mesa, aun cuando no estaban presentes en esa mesa, porque quiero comunicar, que como he estado en comunicación con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, el maestro Martí Bates, para precisamente que se tomen las medidas pertinentes y se le pueda informar a estas personas, si quieren participar, que puedan hacer unas mesas de votación, que les corresponde. Pero la casilla está funcionando sin ningún problema y esperamos que antes de las seis de la noche el presidente de la república pueda emitir su voto y participar en esa importante situación. Gracias, secretario. Para empezar, cuatro de Chiapas, doce de Veracruz y una de las californias. Esas son las casillas que no se han estado. Más puntual en la primera pregunta, ¿usted considera que es de demócratas pedir que la gente no salga a votar en el primer ejercicio de democracia participativa en el país? Es de demócratas respetar todas las posiciones con tolerancia, con respeto y lo que le toca es hacer un llamado a la Junta de Pachete para la paz para esto. Gracias. Gracias. Andy Guerrero, por favor. De TVA Ceja. Gracias. Buenas tardes ya. Hola, Andy. Todavía buenos días. Días, por favor. He escuchado no solo los posicionamientos que se emitieron aquí en la sesión de la instalación, sino también los que están en torno al propio Instituto Nacional Electoral o incluso fuera de ellos. Mi pregunta es, al interpretar el INE, la pregunta que está en la papeleta, y al decir que no es sobre los expresidentes, no rompe su responsabilidad de neutralidad al hacer esa interpretación, tengo una versión aquí de lo dicho en la sesión geográfica de las palabras del presidente Sino de la Llama en la sesión del Consejo Intercultural, y él dice que el derecho y el anhelo a la justicia no se roba. ¿No rompe esto en la neutralidad a la que está obligada el Instituto Nacional Electoral? Muchas gracias. Gracias, Jaime. Yo creo que no. Bueno, decir la verdad e informar puntualmente a la ciudadanía, cosa que ustedes hacen como buenos periodistas que son, es lo que tiene que hacer también la autoridad electoral. Y, perdón, lo que dice la pregunta, el INE interpreta la pregunta, Jaime. Eso es un error. El INE sigue y sencillamente pone en consideración de la ciudadanía lo que fue la Suprema Corte de Justicia, nos ordenó pregunta, y la pregunta en este sentido es muy clara. ¿Estás de acuerdo o no? Esto es lo que se dice, ¿eh? No hay interpretaciones, cero interpretaciones. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es lo que se preguntan. Quien diga que se está preguntando otra cosa le está mintiendo a la ciudadanía y ustedes ayúdenos a difundir lo que va a encontrar la gente en la pregunta. ¿No confundamos al asilo ciudadanos? Yo no quisiera que, por cierto, quienes dicen que hay un intento de boicote falsamente a la pregunta, en realidad están confundiendo a los ciudadanos. Ojalá y hoy no nos encontremos algunos ciudadanos y ciudadanas que esperan que se les esté preguntando otra cosa, porque lo que vamos a preguntar es eso, es lo que nos dijo la Corte. El INE no interpreta nada, es clarísimo lo que dice la pregunta y es clarísimo que hay quienes están queriendo interpretar la pregunta. El INE no, ¿eh? El INE no, Caín. Tú me dices ahora, incluso, no sé si lo mencionaste, hay mucho que habla en la consulta de los expresidentes. No, 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 de piso de los expresidentes. Eso es lo que quiso preguntar el presidente de la República y eso es lo que la Corte dijo que era inconstitucional preguntar. El INE lo único que está haciendo es preguntar lo que dijo la Corte que se preguntara. Ayúdenos a informar y no contribuyamos a la desinformación que algunos creen o que donosamente para tratar de confundir a la gente que están pensando. Yo entiendo que hay gente, incluso lo he escuchado en el debate público, bueno, pero he escuchado que nosotros organizamos foros para que se pudiera discutir la importancia no solamente de este evento, sino también lo que se está sometiendo a consulta estrictamente por mandato de la Corte. Y hay quien está interpretando lo que quiera. Hay quien ha interpretado que se van a hacer condiciones de la verdad, hay quien ha interpretado que se va a encuiciar a Silano, Sultano, Rengano. Eso no es lo que dice la pregunta, Jaime. Lo que dice la pregunta lo acabo de leer y eso es lo que estamos preguntando. El INE no interpreta, el INE no hace ninguna interpretación. Quien diga que el INE está interpretando, miente, una vez más. Y digámosle como demócratas que somos todos aquí, no a las mentiras. Las mentiras a otro lado. Esa es la pregunta, Jaime, y eso es lo que lo hace preguntar. Quien diga otra cosa, le está muy devalucionando.